Shalom y bienvenidos a todos, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríbula de Juda. Bienvenidos a nuestros canales en YouTube, L.O.J. Society, Isikar L.O.J. Society Español. Veamos aquí, esta presentación parece va a ser la segunda parte, bueno, disculpen, no es la segunda parte, tenemos varias presentaciones en donde el tema es en relación al eunuco etíope, en particular la historia que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. Ahora, la mayoría, la mayor parte de las presentaciones en relación a ese tema eran relacionadas a la lectura semanal Rastafari número 29, el Torah Shabbat, o el estudio del Torah para el Shabbat, para el Sábado, titulado, 29, disculpen, titulado Aharremot Beketu, Kemotu, Bechala, es decir, después que murieron. Ahora, la más reciente presentación que hicimos, el tema continúa siendo respecto al eunuco etíope, más encontramos que la relación se aproximaba bastante al estudio de Shabbat para el Sábado, este que se aproxima, entonces lo relacionamos a la lectura semanal Rastafari número 31, titulada Emor, es decir, Blech Negracho en el etíope y habla. Ahora, rápidamente la conexión era en relación a la resurrección y como pues en el principio del estudio Torah encontramos mucha referencia a muerte y pues sabemos que el Torah habla de vida, entonces que es la solución, la solución es de que, de que habla de aquellos resucitados entre muertos, incluso habla de aquellos vivos, vivientes que continúan en tal forma viviendo, distinto a aquellos quienes pretenden ser y quizás no se les ha entregado poder cumplir el requisito para continuar siendo. Y pues, para no alargar la introducción, hablamos del vivir un crecimiento eterno, un crecimiento en relación a qué? Pues en relación a la palabra, la palabra llegó a nuestro Dios. Veamos aquí que la diferencia sería para no robarle o quitarle nada a nadie, diríamos nosotros que para establecer claridad respecto a qué es muerte, hablamos todos siempre en la relación a la palabra llegó a nuestro Dios. Mucho, mucho que cree estar vivo en su relación a las esferas de influencia en el espíritu de profecía que es Cristo Jesús y su posición respecto a la palabra y pues a su actuación en la vida. Muchos creen estar vivos pero pues más bien practican un modo religioso, una práctica, una costumbre, tradición continua, la cual no demuestra y confirma que en verdad las escrituras son vivientes en la experiencia personal, así como en este tiempo, de tal manera como se nos ha requerido, así seguir el ejemplo, el ejemplo, el carácter o el personaje, el comportamiento ejemplar de Jesús Cristo que nos ha demostrado y resucitado su majestad y en realidad Jalísa Láser I. Entonces digo esto porque es importante notar que muchos están vivos para la fiesta, muchos están vivos para automóviles, muchos viven para comer, muchos viven para distintas cosas, así es de que para no hacer nadie de menos, hablamos en relación a la palabra. Quienes viven en relación a la espiritualidad, el espiritualismo y en particular aquel que nos corresponde a nosotros como Rastafari, un espiritualismo basado en las sagradas escrituras sin negar ni el Torah, es decir el Antiguo Testamento, bueno, es decir el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés y sin falta los libros poéticos, los profetas y el Nuevo Testamento. Nosotros quienes vivimos en este aspecto, en relación a esa palabra, esto es lo que nos importa, en esto nos enfocamos y esto es nuestro propósito. El resto del mundo quizás vivan para otras cosas pero no estamos interesados, así es que respecto a las escrituras hablamos de la resucitación de uno, quien vive en la palabra y la palabra vive a través de uno, autoridad es entregada a nosotros para manifestarla y decir hoy este día esta palabra es cumplida y pues es necesario cumplir de principio al final para que el final sea nuestro principio y siempre hacia adelante. Ahora es importante notar también que es Jalí Salazar I quien resucita Cristo Jesús en su imagen y semejanza así como el creador que lo ha creado que es bueno y no como el mundo demuestra que siguen a un Cristo en la imagen y semejanza que es falsa por razón que el resultado es malo y no puede ser que el creador sea de tal manera si es que pues podemos concluir seguramente que es una malinterpretación de la misma palabra. Habiendo pues declarado todo esto nos seguimos hacia adelante con las referencias como habíamos dicho, las referencias que corresponden a Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículo 26 al 40 y todas son en relación al eunico-etíope y pues referencias que encontramos en las Sagradas Escrituras Santa Biblia versión Reina Valera 1909 nos dirigimos hacia esa escritura y mencionamos que por lo regular ya repasamos todas las referencias solamente separamos las que corresponden al versículo número 35 por tal razón que vamos a introducir apuntes, notas que aportan pues a nuestra Biblia de estudios en inglés, la Old Schofield Study Bible. Ahora el versículo 35 dice así, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde, saben que me equivoqué, me equivoqué porque ya repasamos las referencias respecto a este versículo, solamente no repasamos una la cual se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 2. Ahora por razón que ese va a ser nuestro punto principal o punto de enfoque, vamos a evitar pasar esa referencia o repasar esa referencia en este momento y nos dirigimos a la referencia a las cuales debíamos haber presentado como las cuales nos hacen falta y son respecto al versículo 37 el cual dice y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora la primera referencia, ahora la primera referencia y vamos a intentar hacerlo un poco apresuradamente, la primera referencia nos dirige al Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 16 y pues si recuerdo correctamente es Pedro quien testifica y dice, bueno el versículo 15 dice Él les dice, y vosotros quien diceis que soy, quien dicen que soy yo, o quien dicen que soy y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón hijo de Jonas porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos ahora, es importante entender que este padre del quien se habla es que era más de Jarselassi ahora porque dice en los cielos, pues quizás no tengamos la respuesta más exacta y apropiada pero es en relación a las cosas que están de por venir, cosas que están en la atmósfera entre las divisiones de mundos podríamos decir, firmamentos creo que es en el principio pero es algo en relación a la elevación que ya está por escrita más quizás en este tiempo no había sido manifestada ahora, reveló, pues la revelación es la revelación que Dios Padre le dio a Jesucristo que Jesucristo le entregó a su ángel mensajero al cual envió a entregar a Juan entonces este es un proceso del apocalipsis, el remover las cortinas o el mover eso que obstruye la vista es importante entender esto porque hablamos de una espiritualidad o espiritualismo la cual ni sangre ni carne lo entrega pero es algo más allá y pues vemos que esto es prevista a la resurrección ahora, habiendo elaborado cortamente respecto a eso ahora nos dirigimos a la segunda referencia que se encuentra igual en el Santo Evangelio según San Mateo más ahora nos envía al capítulo 28, versículo 29 y pues muy apropiado que dice por tanto id y doctrinad a todos los gentiles ahora gentiles es forma de decir naciones continuando dice bautizándolos o inmersiéndolos creo que es bautizándolos en el nombre de pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y decimos la primera fuerza de la Trinidad realízalos primero porque es la primera la primera potencia del Ojín en el o sea en el ser que es uno en el ser uno, uno somos, uno es en que no hay no haya división, no hay separación del Creador que es bueno, el Espíritu y pues el Hijo y el Padre no estoy conforme con esa breve explicación pero pues es cuando el hombre es reinstituido a su relación íntima siendo uno con el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo en este nombre un nombre y Jalizalos primero siendo el Padre que resucita al Hijo en quien somos en el Padre uno y uno somos y ojo a nuestro Dios uno es es quien manifiesta y cumple y da vida a esta Escritura ahora nosotros damos vida a el quien dio vida para que otros puedan recibirlo no que nosotros no que la vida venga de nosotros pero en realidad hay un cierto tipo de verdad en esto porque pues si Jalizalos primero no existe para un tipo no hay vida en Jalizalos primero aunque si la hay inter independiente del yo y el yo mas cuando nosotros lo revelamos hablamos con la boca esa palabra que se establece del principio que ha sido establecida y establece del principio las cosas que no son hasta que las hablamos y son dándole aliento o como dice respirando el aliento del espíritu y dando hablando bueno ahorita como que se me escapa ese pensamiento pero regresemos a las referencias ahora nos envía aquí a Marcos Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16 versículo 16 y dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado ahora la salvación no es necesariamente el objetivo principal porque no son los premios o no son las ventajas no son aquellas cosas con las cuales nosotros reinamos con Cristo Jesús para siempre digo esto porque es importante notarlo el bautismo respecto al agua pues no necesariamente es lo mismo de hecho no es lo mismo que el bautizo del Espíritu Santo que es por fuego creo yo o por sangre no estoy muy seguro hagan el estudio y revisen lo predicho para no cometer error de mi parte les advierto no no estoy seguro que debía haber dicho pero si sé que el bautismo del agua no es el mismo que del Espíritu el del Espíritu es cuando pues uno recibe a través del Espíritu las cosas que no pueden ser recibidas ni por sangre ni por carne digo yo quizás esté equivocado más hablamos verdad hasta un cierto extento ahora debería tener más cuidado declaro que pues no es como si hecho estudios profundos respecto a con exactitud como describir el segundo bautismo pero pues sé que fuego es parte y pues la sangre requerida en el principio no puede ser sangre el segundo bautismo porque la sangre es entregada para remisión de pecado más para aquellos quienes lo esperan aparecerá la segunda vez para establecer salud aseguranza confirmación así es que sea como sea continuamos veamos aquí las referencias que continúan se encuentran en el santo evangelio según san juan nos dirigimos al capítulo 6 creo que es el versículo 69 y dice vamos aquí nosotros creemos y conocemos que tú eres el cristo el hijo de dios viviente bien ahora continuando veamos aquí capítulo 9 versículo 35 dice oyó jesús que le habían echado fuera y hallándole díjole crees tú en el hijo de dios respondió él y dijo quién es señor para que crea en él y díjole jesús y le has visto y el que habla contigo él es y él dice creo señor y adoróle interesante ahora continuando rápidamente el ha de hecho es hasta el versículo 38 ya lo leímos por instinto muchas gracias al más alto ahora el capítulo 11 versículo 27 y aquí es donde donde podemos pues permanecernos más tiempo en estudio pero pero pues no lo vamos a hacer más se recomienda que se estudie todo todo el escenario y todo lo que corresponde a este tema que vamos a repasar con un solo versículo el cual dice dísele dísele sí señor yo he creído que tú eres el cristo el hijo de dios que has venido al mundo ahora es importante porque aquí dice y muchos de los judíos habían venido a marta y a maría a consolarlas de su hermano entonces es en relación a Lázaro y pues el gobierno mexicano resucitado después de la revolución es el bueno el que actuó en en forma digna de al menos siquiera hasta lo que requiere de uno la ley pues actuaron en excelencia por su parte y defendieron basados a la ley a la doctrina de la ley de la liga de naciones adecuadamente para apoyar aportar soportar y defender la causa de Etiopia que vivan en libertad ahora habiendo dicho eso es ese gobierno de Lázaro Cárdenas que actuó valientemente ahora la razón que es importante ir en más detalle respecto a esto es porque Jesús prácticamente dice yo soy la resurrección o sea porque Marta dice yo sé que va que va a resucitar en ese cuando llegue ese tiempo más Cristo Jesús dice o sea yo soy la resurrección y pues resucita a Lázaro y Cristo Jesús es el espíritu de profecía así es de que esta profecía es para el futuro más como él da una prevista de todo lo que va a venir para que así nosotros tengamos al menos pues un ejemplo o una pretencia de lo que hay de que venir de lo que hay que esperar él cumple todo en la escala menor antes de que se cumpla a la escala mayor que vemos el octavo día de hecho el octavo porque el octavo es la misma vibración que el primero más a una frecuencia más a ver es el mismo a ver pues hay siete notas en un instrumento musical creo si no estoy equivocado y la octava nota es pues la misma que la primera pero distinta o sea incrementa en frecuencia o disminuye entonces a la escala mayor le damos a dejar el hace en este primer día igual puede ser el último entonces continuamos diciendo que pues nos da una prevista de lo que de lo que de lo que Jalis el primero hace al resucitar jesús cristo en espíritu y en verdad de acuerdo a la imagen y semejanza del creador que es bueno la cual la cual semejanza y imagen está pues bien notada en las sagradas escrituras ahora habiendo dicho todo eso no sé no sé si finalizamos diciendo acerca de la salvación pero en otras palabras es es necesario buscar la palabra en vida para que uno participe en las cosas que son del reino ahora para regociar el corazón respecto al reino y ser encontrados en el padre a través del hijo sellados en el espíritu santo esto es muy importante porque muchos creen que el camino a Cristo Jesús es muy angosto y pues difícil de obtener y así no es es muy fácil entrar al campo y ser parte de las de las tribus de Israel es muy fácil estar en un campo que pues acomoda pues no sé millones de personas al menos 600 mil hombres varones listos a la guerra los demás entre los millones son pues gente mixta mujeres ancianos niños niñas y todo lo que pues incluye una comunidad más más aquellos quienes están alrededor del tabernáculo no es el deseo principal de Jehová nuestro Dios a reconciliarnos a él el deseo es que seamos nosotros en el pontífice el alto sacerdote aquellos quienes ejercen relación íntima personal y directa con él en el lugar más santísimo esto es es el es el objetivo así es de que hay muchas cristianidades muchos cristianos judeos o sea pero pero quien habla con el padre directamente quien lo conoce y quien lo ha visto y a quien se le ha demostrado y a quien le revela todas las cosas que el padre desea a través del hijo en el espíritu santo este es el objetivo esto es muy difícil y debemos buscar 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 para poder obtener acceso a este lugar que es permitido entrar en esos tiempos tan solamente una vez al año y eso por el alto pontífice y por una una orden o tradición costumbre un proceso de requerimientos muy muy específicos ahora continuando creo que bueno hay una referencia aquí en hechos de los apóstoles capítulo 9 versículo 20 y el mismo dice y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que este era el hijo de Dios ahora continuando primera epístola de primero creo que va a ser primera epístola universal no se como sea titulada de San Juan esperemos encontrarla rápido vamos aquí primera epístola la primera epístola universal de San Juan San Juan Apóstol capítulo 4 versículo 15 y el mismo dice cualquiera que confesare que Jesús es el hijo de Dios Dios está en él y él en Dios pero esto solamente es en la primera fuerza de la eternidad porque a veces declaramos un Cristo que no lo es y pues hace falta el Padre y el mismo apóstol San Juan Apóstol nos dice que si tenemos al hijo tenemos al Padre no es decir que automáticamente el Padre está con uno quien recibe el nombre del Hijo cuando uno recibe al Hijo en Espíritu en verdad lo recibe a través del Padre porque el Hijo nadie lo digo al Padre nadie lo ha visto más el Hijo lo conoce y a quien el Hijo lo testifique él ha visto al Padre pero pues el Padre testifica al Hijo y el Hijo al Padre y no podemos llegar al Padre sino a través del Hijo y no podemos obtener revelación del Hijo sino a través del Padre entonces involucrado en esto es la primera fuerza de la Trinidad y el que llamaba Haleselasi es la respuesta ahora diciendo eso continúa diciendo nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él ahora muchos van a digo antes de que elabore bueno haga comentario respecto a esto me regreso al versículo 13 el que dice en esto conocemos que estamos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser salvador del mundo Haleselasi primero ha declarado a nosotros salvación a través de Jesús Cristo ahora el amor muchos creen que amor es al gusto personal pero amor es muy específico y amar de la forma que Cristo Jesús nos ha amado es la forma correcta pero como está muy alejado la vida de Cristo Jesús debemos recibir al Padre quien la resucita y vemos en él ese mismo amor en la forma adecuada apropiada y como es escrito y requerido de nosotros la conducta que se nos enseña seguir o ejercer que está escrita en las Sagradas Escrituras hecha en vida a través de que se realice la hace primero ahora digo eso porque todos tienen muchas diferentes opiniones de lo que ellos dicen ser amor es muy sencillo si el color de la piel de un individuo detiene a uno de recibir a él quien es el que es entonces no hay amor en ese tipo porque pues basado a un criterio superficial y insignificante se juzga leproso en que hay hay pues hay como se dice enfermedad espiritual en él ahora el último la última referencia es en la en el mismo en la misma escritura capítulo 5 versículo 5 y dice quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el hijo de Dios este es Jesucristo que vino por agua y sangre no por agua solamente sino por agua y sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo la palabra jelizelacio primero y el espíritu santo y estos tres son uno la primera fuerza de la trinidad y tres son los que dan testimonio en la tierra el espíritu y el agua y la sangre y estos tres concuerdan en uno si recibimos el testimonio de los hombres el testimonio de Dios es mayor porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su hijo el que cree en el hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su hijo y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del hijo del Dios para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios y esta es la confianza que tenemos en él que si te mandaremos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye conforme a su voluntad no la nuestra así es de que si aventajamos de lo que nos parece querer y recibimos eso no es lo que se trata no es o sea no es una vida lujosa una vida tranquila es una vida entregada a la adoración de él quien nos ha dado la vida que al cabo si no hacemos eso la vida la debemos porque hemos pecado ahora la última referencia pues aquí va es el capítulo 5 Santo Evangelio según San Mateo es el versículo 2 pero empecemos con el 1 con el primero dice y viendo la gente subió al monte y sentándose se llegaron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo ahora habla emor para hablar uno debe abrir la boca esto es en relación al estudio habla ahora no voy a explicarlo ahorita pero hay hay forma de pues entender como esto es la elaboración de lo que se encuentra en las Torah Parshah o las porciones del Torah de estudio Torah de Shabbat de sábado semanales o sea Kedoshim creo que tiene parte en esto Kedoshim Emor es decir santos y habla y quizás otras porciones tienen pues la fundación de lo que habla Jesús Cristo más que Jesús Cristo le da vida a lo que en otras formas pues en el Antiguo Testamento en el Torah son más que instrucción de letra de acuerdo a la letra de la ley entonces aquí se resuelve se da luz a lo que es la 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 restauración de vida en aquellas cosas que de alguna otra forma pues se pueden interpretar como pues muerte habiendo dicho eso es donde empieza bien aventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y pausamos aquí lo que vamos a hacer es introducir las notas que son en relación a esa escritura que se encuentran en nuestra Biblia como la hemos enseñado Old School Field Study Bible ahora lo que vamos a decir ahorita quizás no sea correcto pero pues como se dice cuando le dices a alguien que se atreva los retamos a investigarlo que al cabo si encuentran que estoy equivocado pues mejor porque así ya sé que no es no es lo que yo creía y hago la corrección y pues no tuve que pues estudiarlo pero pues lo digo porque yo en lo personal no pienso pues hacer una búsqueda para confirmar que mi declaración que estoy a punto de hacer es verdad o no por lo regular pues el espíritu nos lleva a testificar cosas que son pues por en mayor parte muy exactas y es muy probable que esta opinión sea igual exactamente la verdad pero siempre existe la posibilidad de que estoy equivocado y no lo niego así es de que no tomen esto como un hecho o al menos no lo presento como la ultimada verdad pero si es una posibilidad cuando Jesús empieza a hablar Jesús el Cristo empieza a hablar en ese monte cuando está sentado y están sus discípulos y entonces habla a las gentes y empieza a decir bien aventurado pues que podemos decir esto es muy posible que haya sucedido después de la resurrección porque aquí empieza a revelar la vida en la palabra y pues él no o sea nadie realmente estaba muy aprendido y muy conocido y muy seguro que lo que seguían en particular hablo de los discípulos y apóstoles seguían el rollo porque él los escogió pero no no sabían no entendían realmente que sucedía hasta que resucitó Cristo Jesús entonces él les explicó les elaboró desde Moisés a los profetas como debía que Cristo el Cristo sufriera todas estas cosas como la palabra hablaba de él ahora así dice el apunte dice vamos aquí vamos aquí dice habiendo anunciado y esto es lo que lo que vamos a a leer a ver si se alcanza a ver estos apuntes que están acá abajo dice y habiendo anunciado el reino de los cielos que está pues a mano el rey en el santo evangelio según San Mateo capítulo 5 al 7 declara los principios del reino el sermón el sermón en el monte tiene una aplicación de dos doble aplicación continúa diciendo la primera literal al reino en el sentido da la la constitución divina para la justicia o el gobierno justo de la tierra y dice cuando sea que el reino del cielo sea establecido sobre la tierra va a ser de acuerdo a la constitución la cual puede ser recibida como una explicación de la palabra justicia puede ser referida como la explicación de la palabra justicia así así como utilizada por los profetas en describiendo el reino ahora no más piensen en el gobierno de Etiopía y la la búsqueda un gobierno pobre pero pero ricos en espíritu y buscando justicia de aquellos quienes la prometieron es decir las otras naciones dentro de la liga de naciones ahora continuando dice da referencias a Isaías capítulo 11 versículos 4 y 5 capítulo 32 versículo 1 el libro del profeta Daniel capítulo 9 versículo 24 ahora dice en este sentido el sermón en el monte es la ley pura y transfiere las ofensas del 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 acto obvio del oberto acto acto oberto hacia el motivo o sea hace transferencia de la ofensa del el acto pues visible al motivo referencias a Mateos 5 21 22 27 28 aquí está o aquí aquí está la razón más profunda aquí se encuentra la razón más profunda porque los judíos rechazaron el reino ellos habían reducido la justicia a meramente ceremonialismo y el viejo el antiguo testamento como dice a ver un segundo dice y el antiguo testamento y la idea del antiguo testamento del reino era de era un asunto meramente de poder y esplendor exterior nunca habían sido pues como se dice rebukafat y disculpen nunca habían sido reprobados no reprendidos reprobados o sea cuando uno llama la atención en que hay un error y se nos demuestra o se nos dice no estoy seguro que traducción sería pero bueno nadie nunca les había dicho pues de respecto a esto del estar con la expectación o estar esperando un un reino visible y poderoso pero las palabras de los profetas les debería haber preparado debería haber preparados a ellos para esperar también aquel de uno pobre en espíritu y manso espérense espérense dice to expect also that only the poor el esperar o sea las escrituras de los profetas debería haberlos preparado y darles entender que tenían que esperar pues el reino manifestarse en 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 la forma que bueno esperando que solamente los pobres en espíritu y mansos podían compartir en él ahora referencia a capítulo 11 versículo 4 dice el salmo 72 el cual era universalmente recibido por ellos como una descripción del reino está completo de todo esto en otras palabras cuando dice hoy los reyes de seba y de shiba traerán sus regalos de tiro y los etíopes se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán el polvo que más debemos hacer o sea que más queremos con esta claridad tan tan obvia la transparencia tan tan pues visible tan sencilla pero pues cuando no podemos recibirlo es porque hay pues lepra hay lepra dentro de nosotros en que hay pues enfermedad espiritual y no podemos recibir las cosas que son por la obstrucción de corrupción de contaminación a muerte en no poder amar pues a otro ser humano así como a uno mismo sin importar raza color de piel religión bueno no religión disculpen pero o sea las características superficiales que no deben de ser importantes ahora continuando la razón que introducí este bueno pues hay mucho en estas notas pero pues o sea eso con el mencionarte el salmo 72 que más que más queremos para para establecer esto como pues lo más obvio ahora dice por estas razones el sermón sobre el monte era la primaria aplicación el sermón en el monte es en su primaria aplicación da ni siquiera los privilegios ni siquiera el la responsabilidad o de la iglesia a ver el sermón en el monte no da ni siquiera el privilegio ni la responsabilidad de la iglesia estas cosas se encuentran en las epístolas bajo la ley del reino por ejemplo nadie puede esperar por el perdón el ser perdonados quien no ha primeramente perdonado bajo la gracia el cristiano el cristiano el cristiano es exhortado a perdonar porque el ya ha sido perdonado en otras palabras hoy nosotros mañana ustedes así como lo declaró Jali Selassie primero el pacto de la liga de naciones requería que todas las naciones cuando confrontadas por dificultad deberían actuar como si ellos mismos eran las las naciones afectadas para poder responder de una manera amorosa y pues no disminuir la causa de ninguna nación sea grande o sea pequeña pobre o fuerte entonces pues con esto pausamos pero es necesario repasar la apelación a la liga de naciones para ver como aplica esto y pues el discurso ante la asamblea general de las naciones unidas de 1963 en nueva york estados unidos de norteamérica de parte de Jali Selassie primero y que más con estos dos documentos podríamos entender un poco más claridad y y darle más profundidad a este razonamiento que es que es pues revelado nosotros como 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 esto que está escrito desde hace entonces entonces con eso pausamos shalom gracias a todos gracias a todos gracias a todos